Señor Todopoderoso, mira como estoy sufriendo Estoy lejos de mi tierra, de pena me estoy muriendo De pena me estoy muriendo La vida hasta aquí me trajo, cosas si quiso el destino Y hoy solo te pido fuerzas, pa' seguir por mi camino, pa' seguir por mi camino Si ando rodando, de arriba pa' abajo, sabes de mi suerte en que vaya a parar Lo único que siento con tanto relajo, que yo ya no soy ni de aquí ni de allá Señor Todopoderoso, mira como estoy sufriendo Estoy lejos de mi tierra, de pena me estoy muriendo De pena me estoy muriendo La vida hasta aquí me trajo, cosas si quiso el destino Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra, concédeles la paz y la unión Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Señor, míranos con bondad y ayúdanos a vencer nuestra fragilidad humana Para poder vivir como hijos tuyos, por Cristo nuestro Señor La paz del Señor sea siempre con ustedes Dense fraternalmente la paz La paz de Dios sea con todos, Señor La paz de Dios sea con todos La paz de Dios sea con todos La paz de Dios sea con todo el mundo, Señor La paz de Dios sea con todo No ¡No! La paz de Dios es con todo el mundo, señor. Está, 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 sí, señor. Desde el cielo, una hermosa mañana, la Guadalajara, la Guadalajara, la Guadalajara, bajo el de ella. La Guadalajara, la Guadalajara, venga, ven mal, venga, ven mal, venga, venga, ven mal, todavía, повenga, – Venga, ven mal… Quiero, venga, venga, ven mal, r Simpan, ven mal… La U Apply, indo mal, A $150, a $150, ¡hasta recargo! ¡Ay, de base, de chile y de manteca! Pues ahora sí, Tata, vamos a almorzar. ¿Qué nos queda? Al mal tiempo, buena cara. Yo no sé por qué esta feria ha estado tan amolada. Pues ahora sí nos ha ido como en feria, tata. Ahora ya nadie quiere comprar chiquihuites. No, pues que van a querer comprar chiquihuites ni canastos. Ahora nada más puro bolsa plástico. Pues es que ese es lo moderno. ¿Y los jarro y las cazuelas qué? Tampoco los compran. Ahora nada más puro topperware. Pues es que ese es lo moderno. ¿Cuál moderno? Ni que ocho cuartos. De seguir anzina. Al rato hasta las tornillas no las van a hacer de plástico. Pues yo creo que sí, tata. Porque ahorita ya se ven al puro cartón. Ah, y cuando se enfrían parecen sombreros de charro. Nosotros tenemos la culpa. Teniendo tanto mar por todos lados. Y pudiendo comer pescado. Estamos mejor comiendo maíz pa' puercos. Y el col no lo traen de fuera. Ay, tan ya esos gringos. Que vienen por tu hermana pa' llevársela. Los estamos hundidos. Pues es que aquí estamos hundidos, tata. ¿Qué hundidos? Ni que ojo de hacha. Bola de... Flojos. Lo que hace falta son brazos. Pa' trabajar aquí en México. Pero es que ya pagan en dólares. Y cada día cuestan más. ¿Eso qué? Te vas a tragar los dólares. Pues no, tata. Pero necesitamos rejuntar dinero pa' comprar el traitor pa' que trabaje Silverio. No, pa' que me compran traitor. Mejor una antena parabólica. ¿Y pa' qué, carachos? Queremos esa paradiabólica. Pues es que es lo moderno. Ey, María. Buenos días, don Santo. Buenos días, María. Buenos días, Silverio. ¿Están listos los documentos? Todo arreglado para ir a los Estados Unidos. Gracias, señora Wilson. Wilson. Eso. Pasar por usted a las 10 de la mañana el lunes. Ah, y aquí tener el dinero que te prometimos son 100 dólares. ¿100 dólares? Sí. Tenga, tata. No olvidar, lunes a las 10 de la mañana. Ahora sí, tata. Vengo a que me daste su bendición. ¿Para qué quieres mi bendición? Tú ya estás grande. Ya sabes lo que haces. No sé pa' qué vas a buscar dólares. Si México es el cuerno de la abundancia. La abundancia es pa' otros. Y a los indios siempre nos dan el puro cuerno. Pues hay, te lo haiga. Si cuando regreses ya no me encuentras. Oh, qué caray, tata. Pues si ya habíamos quedado. Ase mismo me lo puso mis chiles. Ase sabe que necesitamos pa'l traitor. ¿Y por qué no te vas aquí nomás a la capital? Ah, ¿a cuál capital? Ya viste lo que le pasó a Refugio, a Chona y a Lupe. Se fueron y nada más regresaron con una bola de hijos. Ándele, tata. Deme su bendición pa' que me vayas bien. No sé por qué te vas tan lejos. Es como si te fueras a otro mundo. Te van a cambiar. Te van a hacer menos. Ya al rato, no vas a ser ni de aquí, ni de allá. Dios te guarde, mi hija. Dios te ayude. Dios te ayude. Dios te ayude. Dios te ayude. Ay, no, yo a ser mastrote no me subo. Come on, what's the matter? Ustedes me dijeron que nos íbamos a ir en camión. Pero, María, eso no va a ser posible, tener que estar en Los Ángeles hoy mismo. No tienes miedo, no pasa nada. No, yo mejor ni lo quedo. Ay, ya luego le pago lo que les debo. María, come back here. Ay, no, 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 señora. Ay, no, señor, que no me lleves, señor. María, come back here. María, come on, come on. Don't worry, nothing's going to happen. It's just an airplane. Come on, get up there. María. No, señora, mejor. ¿Qué pasa, señorita? Señorita, por favor, no tenga miedo. Adelante, señora, por favor, yo controlo. No, adelante, por favor, tome sus asientos. Señorita, por favor, no tenga miedo, permítame, por favor. Es que no se va para arriba. No, no pasa nada, no pasa nada, por favor, adelante. No, señora, no va a pasar nada. ¿Qué tal? Buenas tardes. Adelante, por favor, que son tan amables. No, señorita, no pasa nada. No tenga miedo, no tenga miedo, por favor, no tenga miedo. No, por favor, capitán, por favor, baje. Ay, no. Ahí le indican su lugar. Era increíble, acababa de subir Sucedió lo mismo Sí, dígame Es más adelante, señorita Bueno, pero no os vayáis a regañar ¡Hola! Señora, tenga cuidado Yo quedo, déjeme ¡Mierda! Su asiento, por favor, señor Cinturones de seguridad Sus cinturones Cinturones, por favor, cinturón, señora Su cinturón, señorita, por favor No, señorita de seguridad Ah, yo creo que el de Castilla Oígase, señorita Que el señor que está allí es el chofer del avión Ah, sí, es el capitán Su atención, señores pasajeros En un caso poco probable de despresurización dentro de cabina Todos necesitaremos oxígeno suplementario En tal caso, las mascarillas de oxígeno caerán automáticamente de los compartimentos superiores Para inhalar, colocaremos sobre nariz y boca Y respiraremos normalmente Gracias Oye, señor Váigase usted despacito Sí Ay, mamá Qué pan tan duro Y yo que ni dientes tengo Espera, mi amor Tiene miedo Ay, déjala Tranquila, tranquila Es muy lindita Ay, señor Hola, Mary Oígase, a ver, a qué hora llegamos Pollo o carne Pues, nada más unas quesadillas de huiclacochi Solamente tenemos pollo o carne No, pues para la otra vuelta, pues no me alcanza Más, un poquito más a la izquierda Ahí 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 ¿Puedo escuchar? ¿Puedo escuchar? ¿Puedo escuchar? ¿Puedo escuchar? ¿Puedo escuchar? La verdad, ¿no? ¡No, de ahí! ¡Maria, de ahí! ¡Oh, arriba, no! ¡Para otra vez! No, nada, señor. No, nada, señor. Of course I do. I'm rich. María, y tú quedarte aquí. Yo voy a hablar por teléfono con mi hijo. ¿Dónde está, señora? Ah, mi chile. Ay, qué bueno, señor. Hey, wait a minute. Este es mío. Son mis chiles. Gracias, señor. Gracias. Hey, where are you going? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Frutas? ¿A qué viene usted a los Estados Unidos? A trabajar? Pues, como quien dice. Yo vine con los señores Wilson. Usted no tener permiso para trabajar los Estados Unidos. Ay, señor, namarre junto pa'l traitor. Por favor. Oiga usted, yo no hice nada malo. Por Diosito santo que yo no hice nada malo. Es que me trajeron los señores Wilson. Déjeme llamarlos. No te preocupes. No te preocupes. Todo está bien. Por favor, pase a la oficina de inmigración. ¿Dónde dice usted? ¡Inmigración! No puede quedarse. Allá le indican lo que va a hacer. No puede quedarse. Le voy a dar chiles. Hombre. Gracias por ver el video. ¿Puedo pedirle a todos los airwaves de la distancia de Michael Webb? ¡Ay, señor! Si no quiere que me quede, me voy, pero no me agaste nada. ¡Ay, señor! 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 ¡Ay! ¡Ay, señor! 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 Oh, sure. de todas las espías que conocer ser la única que vestirse como mexican y ahora se hace acompañar por este temible espía que andar prófugo ser más peligrosa que camelia latejana con ese retrato nosotros capturarla en 24 horas wait no capturarla solo vigilarla recordar que hormigas llevar a panal donde están de más hormigas you understand yeah boss yes boss comprender sure boss yeah jesus and save your soul from there used to be a sinner and now i've had my soul saved and i want to help all you people who ain't found the right light yet and i'll show you the way to save your soul oiga este güerito ando buscando al señor wilson hasta no sabe dónde vive i'm sorry i don't speak spanish al señor wilson no spanish no spanish oh si esta que no mira que soy güera pues no te enojes mi güerita no te enojes No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? Andas de mojada, ¿eh? Mojadas, tienes las narices. Que si eres ilegal. No, señor, soy María Nicolasa. María Nicolasa, que si andas sin papeles. Pues más bien ando sin comer. Es que, ¿sabe usted que vine con el señor Wilson? Pero me perdí. Tú no lo conoces. ¿Es gringo? Sí, señor, es gringo. ¿Y cómo es él? Pues él es un güero con ojos azules que tiene barbas y habla inglés. ¿Ya oyeron un gringo que habla inglés? No querés mi yude. Ni lo das trabajo ya y me das te pa' un pan. Oh, no, 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 no. Es mucho peligroso. La migra ahorita anda re dura. Capaz que me caen, me meten al bote y a ti te retachan. Pues también yo se la retacho. Oígaste. Ew. La migra es como si fuera la policía. Uy, a veces son más canijos. Ay, señor Santiago, ¿y ahora qué hago? Mira, te voy a ayudar. Ah, ya sé. Mira, te regresas un bloque, te vas por todo Maine hasta el Spring, te das vuelta, te sigues tres bloques y te vas por todo Broadway, derecho, derecho. Al llegar a Cahuenga vas a mirar al restaurante El Coyote. Ahí seguro que te consiguen chamba, y si no, por lo menos te colocan. Eso sí, te van a pedir tu comisión, pero aguanta, ¿no? Ay. Es más, preguntas por el Yanny Yáñez. ¿El Yanny qué? Yanny Yáñez, apréndetelo. Yanny, ya, 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 ni me acuerdo. Ándale, tú me decís, por dónde te vayas. Y eso te lo tiene que preguntar por el Yanny Yáñez. No digas nada. Ay, dónde querés que vayas, ni que tan fácil fuera. Ay, Dios, vete a la Broadway, vete al Million Dollar, ahí donde llegan los artistas. Vete a los centros comerciales, tan rete bonitos. Me da harto miedo, me lo agarra la negra. Cuando salgo nomás pa' ver si miro a los Wilson, na' más le doy un vuelta a la manzana y le corro pa' acá. Cruz. ¿Y eso qué es? Es como si nos estuvieran retratando en la televisión. Desde ahí, el patrón nomás nos está guachando. ¿A poco? Mira, na' más. ¿Quién iba a decir que iba yo a salir en la tele? Oye, pero un poco no te aburres aquí encerrada tanto tiempo. Vieras de que no. Yo a mí lo gusta el trabajo y estoy rete contenta porque voy a comprar el tractor pa' Silverium. Y el señor coyote me lo está rejuntando mi dinero. ¿Qué cosa? No, digo que para comprar tu tractor, necesitas trabajar como negro. Pues, ¿qué tiene que trabajar macizo? Si lavando trastes voy a tener todo lo que quiera, pues los lavo. Eso no es vergüenza. La cosa es entrarle duro y sin miedo. No, pues eso sí, vergüenza es robar. Mírame aquí que yo le he entrado a todo lo que sea. Siendo que el Michoacán era dueño de una panadería. Ah, porque se hace el pan y pasteles. Ah, y a ver cuándo me lo enseñas a hacer el pastel de chocolate. Es que pienso aprender a hacer hartas cosas porque yo pienso ganar harto dinero. Es que aparte del traitor, pues, que también quiero un radio como ese. Pues apúrate pa' que te compres ropa, te quites ese vestido y te veas mejor. Pues, ¿qué tiene mi vestido? Es lo que más les gusta a los gringos cuando van pa' allá. Hasta me retratan. Más mejor me lo sigas enseñando inglés. No, que ya me cansé de comer puro coffee and donuts. Pues ahora aprende a pedir cheese hamburger. Cheese, ¿con qué? Sí, hombre. Es como una torta con carne y queso. Cheese hamburger. A ver, dilo. Cheese hamburger. Cheese hamburger. Este mujer ser muy hábil. Para confundirnos, seguir trabajando como lavaplatos Todavía no establecer contacto con el resto de traficantes Yo creo que lo que debemos hacer es capturarla de inmediato ¡Wait! Tú no estropear trabajo Paciencia, servitud de santos y grandes generales Remember a Zahawa Ok, ok, boss, como usted guste Pero hay algo muy misterioso en esta mujer Esta mujer tiene un mes que se alimenta únicamente de coffee and donuts Entonces hay que andar muy cuidado No hay que perderla de vista para nada un solo momento Ajo Mucho ajo Ajo ¡Gracias! 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 Sí, andónos. Ok. Sí, yónos. Sí, yónos. Oh, oh. 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 Hey, wait, wait, lady. Don't get scared. Don't get scared. Take it easy. Take it easy. It's all right. Don't worry. Don't worry. What's the matter? Don't you like that flavor? You want some strawberry or something? Three. Up. Kick. And. Father. Up. More. Hit. Pardon? You're not jumping high enough. I'm doing this. Stay straight out. Stay straight out. And stick to the routine, will you? Move. Woo-hoo! Ah! ¡Ah! Go ahead, please. Gone. El relevo de montura Siempre cae de buena gana La manzana a alto gusto Cocese en la campaña La estoy haciendo la campaña Ya le puse buen cabello Señorita, ¿you queres comer de lo mismo del señor? Sure, ¿querré comer misma comida del señor? ¿Y lo mismo que está comiendo el señor? Sure. ¿Qué es el señor? ¡Eso es un cambio de montura Papayego está cansado ¿Y el señor? ¿Qué es el señor? ¡Eso es un cambio de montura ¡Cárcalo! ¡Vete! ¡Cárcalo! ¡Cárcalo! Ya te he dicho que no salgas al comedor. El servir mesas no es cosa de juego. Primero, hay que aprender a tratar a la gente. Paz, fue lo que hice. Paz, es el primero que anda diciendo que al cliente hay que darle lo que pida. ¡Ay, Dios mío! ¡Líbrame de los ignorantes con iniciativa! ¡A salir del subdesarrollo, señores! ¡Aprendan a hacer las cosas! ¡Cómo no, señor Coyote! ¡Ya aprendí a hacer el pastel de chocolate! ¿Pastel de chocolate? ¡Tú no sabes hacer nada! A ver, ya aprendiste a manejar la cafetera. ¿Cómo no, señor Coyote? Ahorita le aprevengo a este un cafecito. ¡Te voy a descontar 100 dólares por los clientes que perdí! ¡No tiene nada! ¡No tiene nada! ¡No tiene nada! ¡La migra! ¡La migra! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, qué chulos guajolotes! ¡Y de puros colores! ¡Anda! ¡Que lo tuyo, mi socio! ¡Bongiorno, señorina! ¡Bongiorno, cabalieri! ¡Oh, sole! ¡Oh, sole mío! ¡Bongiorno, cabalieri! ¡Ponte las botas, mi negra! ¡What's the matter, we you! ¿Vos qué tienen mis guaraches? Mira, son radiales. Chica, ¿qué tú tienes? Es que aquí todo es esterilizado. Anda, anda, póntela. ¡Póntela! ¡Ah! 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 ¡Ya no me pongo nada! Finis, finis. ¡Cálmate, mi negra! ¡Ay! 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 Un ratóncito, chico, un ratóncito. Pácanos. Oh, señorita mexicano mucho bonito. Please, play cielito lindo. ¿Usted cuidar, Mr. Taylor? ¿Sabía el cuidado, enfermos? No, pero aprendo luego. Sí, porque yo no vengo a ver si puedo, sino porque puedo, vengo. Oh, good. Esto es un uniforme. Esto no más. No más. Mr. Hopkins, please, show her. ¿Por qué también me lo quiere tumbar mi ropa? ¿Por qué tiene mi vestido? Está bonito. Además, es guachangüere. And this one is for oxygen. ¿Había comprendido? Ya, merito, mister. A ver, otra vuelta. Este botón es para las calefacciones. Es las otras es para... Sí, ya sé. Este es para la igre con condición. ¿Usted lea inglés? No, no, ay, sí, no. Inglés, no, no. ¿Y español? Ay, no, tampoco, no. Bueno, bueno, bueno. Fijarse muy bien. Uh-huh. Este botón mueve la cama adelante. Y este botón mueve la cama hacia atrás. Y este botón mueve la cama hacia atrás. Y este botón mueve la cama hacia atrás. Ah, chirrión. Oiga, hasta ya está para qué sirve. Vibrator. ¿Eh? Massage. Massage. The massage. Thank you. Massage. A ver. Oh, no. What the hell is happening? She's your... Esunueva Enfamera, sir. Oiga usted. El señor tiene hepatitis, ¿verdad? Oh, no, no, hepatitis. ¿Cómo no? Si tiene las patas enyesadas. Oh, no, no, no. Me enseña el resto de la casa. Listo, Charlie. ¿Qué tal escuchas? Good, good. Poner micrófonos hasta en water closet. ¡Oh, wonderful! Creo que estamos a punto de capturar una de las bandas más importantes del espironaje internacional. ¡Oh, my, my! ¡Great! Esto nos valdrá ascenso a capitanes. Damn right. Yeah. Hey, listen. What's that? Let me turn it off a bit. What's that now? ¿Dónde va María? ¿Dónde va mi amor? ¿Dónde va la negra? ¿Están transmitiendo al extranjero? Es la clave rusa KI-12. ¡Oh! Oh, no, no. No, a mí me parece la clave libia N diagonal 7. Así, sabrosito. Ahora usan la clave sandinista M-19. No, I mean, M-15. Esa se la clave mexicana. Ha! ¡Gracias! ¡Stop, Gracias! ¡Stop, Gracias! Move it over to your left a bit. ¡Come on! ¡Cumón! ¡Oh, for God's sake! ¡Hey, I told you...! ¡To your left! ¡I told you how! There's no way to do it like that. Put, look at her, man. We're going to be here all night. Come on, let's finish this for once and for all. Sure. Hey, what's the matter with you guys? caballero esta mata está quedando de película ciertamente es el mío trabajo y el laboro disto lentino más qué cosa chico que tú tienes si yo traje la matica mi madre y dios la plantamos hace como 20 años a la orilla de este patio papá para ti piti papá para ti piti guau saoco saoco andiamo andiamo mira chico esto hay que hacerlo bien tú no sabes aprende cosa dice esto es cuestión de un ore avanti carati mamma mia dios me mandare una notriza come questa un momento un momento mi familia caí maría ven arrímate te presento al jardinero el esto lentino cabroni caprini caprini ella es maría la nueva enfermera de mister taylor bombolona azúcar señor taylor señor taylor hi mister what's going on here le tocas esa pastilla para dormir me siento muy mal por favor checar el pulso por favor checa la presión allá allá ay 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 me siento me siento me siento muy si no me siento me siento me cracks lo queh bien lo queh ¿Qué más me dijo Cruz que llevaba el pastel de chocolate? Porque este me está quedando como de fresa Le voy a poner un poquito de cada cosa Esto parece la comida del perro Cacahuates pa' la buena digestión ¿Qué más me dijo Cruz? ¡Sí! ¡Gracias! A ver, come on, baby Ok, very well, my father No, no, no ¿Cómo que no va a comer? No, pastel de chocolate, no No más, por favor ¡No, patrón! Ahora le hice a este calabazas con carne de puerco Y espinazo con mole de olla ¿Qué? Ay, ay, mi estómago dolió mucho ¿Qué estómago, Nick? ¿Qué estómago? Cuando no es la panza, es la cabeza Y si no, la pata ¿Eh? No te sirvieron para nada los chiquiadores, ¿verdad? Mira nomás cómo estás ya de flaquito Pareces gato entecado Hazte lo que tienes mal de ojo Eh, pues mira nomás la cara que tienes de espantado Eh, clarito, se ve que te hicieron daño Pero, huaste a ver o lo verá Yo lo voy a curar Te voy a dar una limpia Que ahora mismo te echo pa' fuera de la cama ¿Limpia? Ven Buenas ceras, señorina Oh, será muy buena cera Pero mira nomás el fregadaso que me acomode Ay, tío, qué culpa tengo ¿Mas qué cosa? Ah, caray Nomás que aquí no hay de la hierba que usa mi tía Sabina Pirul Ruda pa' la cruda Hierba santa pa' la garganta Albácar pa' la gente flaca Bueno, pues de la que caiga Que al cabo que siendo verde cualquier goy se la con Y esta por ser americana debe ser más buena Ay, también le voy a dar su limpia con huevo de tutoy Ahora nomás me hace falta una ollita pa' la lumbre No, este no Ay, este que parece la vaciniquita del niño Tómame Chichino Chichino Vas a ver, señor Taylor Va a quedar como nuevo Sí, como dijo el rey Herodes O te alivias o te compones Oh, no Cómo no, si ya quedamos Manos arriba Verde, que te quiero verde Y más verde te has de poner Echa el chamoco pa' afuera Que sano te quiero ver Más礼 Resabe ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, chico de puta! ¡Ya los tenemos! ¡Acabo de ver a Iván Corsaco! ¡Great! ¡Yeah! ¡Let's call for reinforcements! ¡Come on! ¡Ok, ok! ¡Vaya, vaya! ¡Hilfe, hilfe! ¡Vaya, vaya! ¡Hilfe, hilfe! ¡Ay, ay, ay! ¡Vaya, vaya! ¡Solentino, help! ¡Help! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Suscríbete al canal! Fuego, fuego Fuego Antonio ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Esto está prohibido pasarlo Se lo vamos a recoger Hazle un reciclo ¡Ay, señor, déjemelo pasar Si antes dijaste que no me lo traje el traitor De sobra se sabe que no hay que comprar riesgos No puedo ayudarla Ándele señor Y ahí le doy pa' su refresco Y hace paliente Venga Ándele pues Pero nada más por esta ocasión Sí señor Oiga ¿Es usted deportista? ¿Es usted deportista? No señor Soy deportada Con su permiso Señor todopoderoso Mira como estoy sufriendo Estoy lejos de mi tierra De pena me estoy muriendo De pena me estoy muriendo La vida hasta aquí La vida hasta aquí me trajo Pues así quiso el destino A la vida hasta aquí me trajo